El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, presentó la octava encuesta de percepción de seguridad ciudadana, un sondeo realizado entre 1.721 nicaragüenses que expresan su opinión sobre distintos temas de seguridad. Y para analizar los resultados de esta encuesta, hoy se encuentran con nosotros Elvira Cuadra, directora ejecutiva del IEP, y Scarlett Martínez, investigadora del programa de seguridad democrática de este instituto. Scarlett, Elvira, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Elvira, hagamos un poquito de historia. ¿Cómo surge la idea de esta encuesta que ya lleva su octava edición? ¿Y por qué ustedes decidieron, como IEP, encargar este sondeo? Bueno, en efecto, ya son ocho años consecutivos de realizar la encuesta. Este fue un experimento que se pensó hace algún tiempo porque, si bien la estadística oficial sobre las denuncias que recibe la policía era un dato de información en ese momento muy sistemático que estaba a la orden de los ciudadanos, lo que no conocíamos era la percepción que las personas en Nicaragua tienen sobre la seguridad, sobre la violencia y sobre diferentes aspectos vinculados con el tema de la seguridad. Entonces, se consideró importante comenzar a hacer anualmente, de manera periódica, este sondeo de opinión. Y bueno, ya son ocho años. Esos ocho años nos permiten identificar algunas tendencias, ver qué cosas permanecen más o menos constantes en el imaginario de la seguridad y qué cosas van cambiando en la manera de pensar de los nicaragüenses. Se convierte esta en una herramienta estadística bastante importante, sobre todo en momentos cuando la Policía Nacional ya no da a conocer públicamente las informaciones de las que vos hacías referencia. Bueno, en efecto. Frente a una ausencia de los datos oficiales o a un retraso significativo en el acceso a los datos oficiales, pues esta es una aproximación que nos dice más o menos cómo va avanzando el tema de la seguridad en el país. Escarlet, uno de los puntos principales de la encuesta es las preocupaciones de la gente, la percepción que la gente tiene sobre temas de violencia, principalmente en lo relacionado a robos. Sí, exactamente. A nivel general, la seguridad en el país no es estática, sino más bien dinámica. Entonces nosotros podemos observar entre los principales problemas del país una variación a lo largo del tiempo. En el 2015, los robos a casa y comercio es el principal problema de seguridad a nivel nacional. También tenemos la violencia generada por las pandillas, que este problema no había sido mencionado durante más de cinco años. O sea, en 2010 fue el principal problema de seguridad y desde entonces no se ubica entre los principales problemas hasta en 2015. En el 2010 era el 77.4% de los encuestados decían que era un problema o un punto de preocupación para ellos. En el 2014 bajó al 28.8%, pero ahora subió al 31.5%. Exactamente, en el 2015. Entonces eso te va indicando cómo van variando la percepción de las personas encuestadas sobre los problemas de seguridad. También tenemos como el tercer problema más importante, los accidentes de tránsito, que a partir de 2013 fue una respuesta identificada por las personas encuestadas, donde nosotros no les mencionábamos cuáles eran los problemas que debían de responder. Y apareció por primera vez y se ha mantenido entre los tres principales problemas de seguridad del país. Elvira, ¿cómo se puede entender los resultados de esta encuesta? Los robos en comercio y vivienda son la principal preocupación. Ustedes en la encuesta también dicen que uno de los principales problemas que expresa la población, los encuestados en este caso, es el desempleo. ¿Hay una vinculación o se podría hacer una vinculación entre estos dos datos? Mira, yo creo que hay evidentemente una relación, pero no es una relación causal, no es una relación directa. Entonces, cuando uno revisa las encuestas de opinión en el país y las encuestas específicas del IEP sobre seguridad, eso aparece como un dato bastante constante. Le preguntan a la gente cuáles son los principales problemas del país y te dicen desempleo, pobreza, situación económica, el tema de los ingresos. Siempre aparece en eso en los primeros lugares. Y la delincuencia o la inseguridad aparece en tercero o cuarto lugar, dependiendo del año en el que uno lo pregunte. En esta ocasión vuelve a aparecer en el cuarto lugar, pero es interesante porque en el 2015 el porcentaje de personas que cree que la seguridad es un problema, aunque la ubica en cuarto lugar, es más alto que en años anteriores. Entonces, quiere decir que también se ha incrementado la percepción de que este tema es una prioridad de país. Yo te diría, no se relaciona directamente con pobreza o con desempleo. ¿Y cuál es la explicación o el análisis que ustedes hacen al tomar estos datos estadísticos en referencia al tema de las pandillas? ¿Qué podría explicar el hecho de que ahora a la gente le preocupe este tema cuando el año pasado había bajado esta preocupación? Bueno, la violencia de pandillas, como bien te mencioné, se posiciona como un problema importante durante el 2015. Entre las principales causas que la población identifica es siempre la falta de policía, la falta de programas para jóvenes. Y en esta ocasión apareció también por primera vez una causa, el consumo de alcohol y droga en la vía pública. Entonces, ahí podrías tener una relación entre el incremento de la percepción sobre esta problemática. Y ustedes estamos también en esta encuesta, otro tema que es el asalto con armas de fuego. ¿Ha habido una disminución en relación a la percepción de la gente? Pasamos del 2012 a un 51.50%, en el 2014 un 37.70%, en el 2015 el 21.90%. ¿Qué significa esto? ¿Que los asaltos con armas de fuego han disminuido o que la idea de la gente sobre esta forma de violencia es diferente de los años anteriores? Bueno, más bien es lo segundo, que la idea de la gente ha cambiado. A ver, pero vale la pena hacer un comentario sobre una idea que mencionaba Scarlett en el sentido de que la seguridad y las percepciones sobre la seguridad son fenómenos variables, son fenómenos dinámicos, no son estáticos. Entonces, en la medida en la medida en la que cambian los escenarios de la seguridad, los retos de la seguridad, así cambian también las percepciones. En este año 2015 tuvimos un descenso en la percepción de la gente sobre los asaltos con armas de fuego, pero tuvimos cambios en otros aspectos que son por ejemplo siempre el tema de los robos, el tema de la violencia generada por pandillas, que igual mencionaba Scarlett que no se consideraba importante en años anteriores y ahora nuevamente repunta. Ustedes hacen, vos mencionabas el tema de la falta de policía, que es uno de los elementos que mencionaban los encuestados en este sondeo y lo ponen como un problema o que la gente lo señala como problema con el 54% de las opiniones. Pero también hacen un análisis del desempeño de la policía y la policía sale muy bien analizada o rankeada, por decirlo así, en el tema del combate al narcotráfico. Pues sí, la Policía Nacional, en general, casi en todas las encuestas que hemos venido realizando, se posiciona como una institución que tiene una efectividad bastante buena y es reconocida por las personas encuestadas. Pero podemos observar en esta encuesta de 2015 que hubo una disminución en la percepción de las personas que consideran la actuación policial como muy buena y se aumentó la percepción de las personas que la consideran buena. Entonces, ahí hay un cambio en la manera en cómo la población percibe a esta institución policial. No la dejan de decir, no dejan de decir que ella es efectiva, sin embargo, ven de manera crítica ahora su actuación frente a los problemas de seguridad en el país. Y eso podría ser, Elvira, por el hecho de que se ha criticado mucho el actuar de la policía en determinados hechos. Por ejemplo, principalmente parte de organizaciones de derechos humanos, tenemos el caso de Las Agüitas, tenemos el caso de Ocupa Inns. Ayer en este programa estuvo una víctima del asalto, también estuvo Gonzalo Carreón del CENIT. Sí, en estas percepciones influyen diferentes factores. En el caso de la imagen y la valoración que las personas tienen de la policía, influye mucho no solo el trabajo que hacen, sino la imagen y la actuación de la misma policía. Entonces, ahí tenemos claros oscuros porque, como vos bien decías, valora bastante bien su actuación en relación al narcotráfico y el crimen organizado, pero, por ejemplo, demanda mayor actuación de la policía en temas como el patrullaje en los barrios, el control de los expendios de drogas y licor. Entonces, tiene matices esa valoración positiva de la policía. Hay un elemento bastante interesante que ustedes han tomado en cuenta, Scarlett, en la encuesta, que son los delitos contra las mujeres. Y esto llama la atención porque ellas dicen que el acoso es uno de los principales problemas al que se enfrentan en este país. Sí, efectivamente. El principal problema, por ejemplo, que hace sentir insegura a las mujeres en la calle es, en primer lugar, los asaltos con armas de fuego. Después siguen todas las modalidades de acoso callejero que incluyen piropo, intentos de manoseo, que las estén esperando para acosarlas, que las persigan, los piropos, los silbidos y, en último lugar, que sufran o que tengan miedo de sufrir un accidente de tránsito. ¿Esto se relaciona a un tema de educación, al final de cuentas? Tiene que ver con un tema de cultura, de la influencia, de toda esa carga del machismo, sobre los comportamientos masculinos. Yo quisiera resaltar, a partir de los datos que mencionó Scarlett, que fíjate que el asunto va un poco más allá del simple acoso callejero. Tiene que ver con violencia sexual, porque que esperen a una mujer para acosarla, que la persigan, que intenten manosearla, asociarla. Eso es mucho, mucho más grave que un silbido o que un piropo en la calle y te denota un nivel de agresión más alto. Y también para terminar, hay un dato interesante. Ustedes hablan aquí de la percepción que tiene la gente sobre los conflictos en el país y el 59.7% sienten que han incrementado. ¿Esto se refiere principalmente a violencia política? Sí, se refiere a conflictos y a violencia política. En realidad, la pregunta va dirigida a identificar la percepción, la valoración de la ciudadanía en relación con eso. Preguntamos por los últimos seis meses que se corresponden con el segundo semestre del 2015, un periodo que fue muy activo en términos de movilización y de conflicto y de violencia política. Y ahí yo quisiera señalar que influyen dos cosas. Uno, el nivel de actividad que hubo, pero también el tipo de tratamiento que el gobierno y las instituciones públicas le dieron a ese tipo de situaciones. Bueno, y ahora que entramos en la etapa más álgida del tema electoral, ojalá que estas estadísticas no aumenten en lo que resta del año. Scarlett, ¿hay a manera de conclusiones recomendaciones que se pueden hacer para cambiar de alguna manera esta realidad, esta percepción que tiene la gente sobre la seguridad en el país? Sí, nosotros le preguntamos a la gente sobre posibles soluciones de cómo pueden resolver los problemas de seguridad. Y generalmente, la respuesta que ha primado durante los últimos años es mayor presencia policial, mayor inversión social de parte del gobierno, una mejor administración de justicia, también acciones individuales que desde nosotros como ciudadanos podemos realizar como cambiar de ruta, no salir solos por la noche, asegurar nuestra vivienda con cercas, muros, candados, etc. Incluso la participación de la comunidad, que es un elemento importante porque las personas consideran de que si están organizados, de que si hay comunicación entre los vecinos, pueden mejorar la seguridad, porque un vecino cuida a otro. Pero es interesante el hecho de que digan que creando muros y cercas pueden mejorar la situación de seguridad, o no saliendo en las noches, un poco también ceder espacio y libertad. Sí, sí. Eso tiene que ver con una percepción en relación a la eficiencia de las acciones estatales. Entonces, hay una expectativa de más y mejores acciones estatales. Por ejemplo, el tema de mejorar todo el sistema de administración de justicia, mejorar las condiciones en los barrios, los programas de inversión social. Y por el otro lado, bueno, como esto no funciona del todo bien, entonces yo tengo que tomar medidas individuales para protegerme y proteger a mi familia y mis bienes materiales. Entonces, esas son un poco las respuestas a donde apuntan. Muchas gracias, Elvira Escarle, por estar con nosotros para analizar los resultados de esta encuesta.